Sácame de esta jaula Sácame de esta jaula Quiero salir a volar Jaula de carne y huesos Jaula de carne y huesos Jaula de carne y huesos Deja que brote la sangre que andaba dormida Deja que vibre la piel Jaula de carne y huesos Mi canto vuela lejos Dile que vuelva por mí Y no tendré miedo Cuando salga de mí 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 Cuando salga del Buenos Homes Dile que lleva